En la noche hay una cita, Plan Nocturno, con la conducción de Silvana Massa. Y arrancamos la segunda hora de Plan Nocturno con el jefe de gabinete de secretarios, Marcos Leandro Nicolini. Muy buenas noches. Buenas noches Silvana, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y vos? Bien, bien, gracias por invitarme, un gusto. Gracias a vos por venir. Estuve haciendo un raconto de los cargos por los cuales has pasado. Director de personal en 2004-2005, después de 2007 a 2009 secretario de gobierno, después en el 2008 presidente de la UCR, después en el 2009 presidente del Consejo Deliberante y también te presentaste como primer concejal de la Unión Cívica Radical. y ahora, tres años desde que estás, como jefe de gabinete de secretarios. Así es. O sea, conoces el ejecutivo y el legislativo. Así es. He estado en los dos departamentos o poderes del Estado Municipal. Bien, es todo lo público, es todo para afuera. ¿Cuándo es el Marcos para adentro? ¿Cuándo te podés sentar a relajar y decir, bueno, a ver, hoy no quiero hablar más del agua en tal barrio o en tal cosa? O sea, ¿cuándo te podés sacar el traje así de...? No, hay momentos, obviamente, en la familia, en la intimidad de la familia. Después, cuando es con amigos o en la calle, siempre sale, siempre surge el tema de la municipalidad. Es el Estado cercano al vecino. Entonces, estás haciendo las compras en el supermercado y se te acerca alguien. Por suerte, siempre has sido con respeto y nunca he tenido problemas en ese sentido. Pero te plantean los problemas, las inquietudes. Y es lógico, está bien, cada uno... Pero, ¿qué? Por ejemplo, vos estás así, me imagino, ¿no? Para poner una foto de humor también. Vos estás agarrando por ahí el papel higiénico, estás con tu chico, que tu mujer te dice tal cosa. ¿Qué te vienen a plantear? Tal cual. No, de todo he tenido. Seguramente se va a reír. He estado hasta en el momento en que había discusiones con los taxistas por aumento de tarifas o algo. Con algunos de ellos me he encontrado casualmente y nos hemos puesto a charlar ahí. Y, bueno, son cuestiones que surgen. Surgen y, bueno, está... Nosotros, cuando asumís un cargo público, te debés al vecino. Por lo menos yo lo tomo así. Te debés al vecino y tenés que estar. Y si no estás dispuesto a eso... Y digo, siempre cuando es con respeto, si no, ya es más complicado. Pero nunca he tenido problema de que se me acerque alguien faltándome el respeto. Siempre planteando cuestiones, pero bien, muy bien. Pero, a ver, ¿y tu mujer por ahí qué dice? Digo, por ahí venías hablando de la economía, de las cosas... No, ella sigue. Tenemos dos nenes chiquitos, así que hay tiempo para... Como un barco se quedó hablando, dice. Sí, sigue, sigue. La verdad que ella me banca mucho. Si no, es muy difícil esto. ¿Y cuánto hace que están juntos? Y desde el año 2000, más o menos. 2000, así que hace como... Que nos conocemos, sí. Y nos casamos en el 2007. En el negocio de un amigo. Era la contadora de Pablo Gallarino. Un gran amigo mío. Y a partir de ahí la conociste y ella ya sabía que estabas en política. No, yo estaba en... ¿En el 2007? No, nos casamos. Ah, se casaron en el 2007. No, en el 2000 estaba estudiando, era un proyecto de abogado todavía. No había terminado la facultad, así que... No, me conoció en otra etapa de mi vida. ¿Y después cuando en el 2007 se casan? Que ya era... No, ahí sí, porque en el 2003, el 10 de diciembre, yo ya me vine a Tandil cuando ganó Miguel Lungui. Yo ya sabía que al poquito tiempo que ganó me confirmaron que podía venir a la dirección de personal. Bueno, a mí me gustaba, me entusiasmaba la idea. De acompañar a Miguel en su gobierno era un desafío para mí personal. Yo no tenía experiencia en gestión. Sí tenía dos años de ejercicio profesional en Buenos Aires, en un estudio jurídico. Bueno, me gustó el desafío, mi idea era volverme a Tandil, así que aproveché también esa instancia para venir para acá. Y ahí vos ya estabas con ella, ya tenías un proyecto. Sí, sí, sí. Y ahí, ¿cómo se lo contaste? Mirá, nos vamos a mudar, me voy a trabajar, voy a seguir esto, voy a estar en la función pública. Nos veíamos muy seguido, o sea, ella sabía cuando me habían llamado, lo charlamos. Bueno, fue una cuestión que se habló y yo me vine para acá. Y cuando viniste para acá, que arrancaste, así sin experiencia, ahora, por ahí, no harías lo mismo, o sí lo harías. ¿Qué cosas ves de ese Marcos que recién arrancó y qué cosas han cambiado y hasta llegar a hoy? Mirá. Porque no podés arrancar sabiendo cómo manejarte ni nada. No, a ver, cuando arranqué, me acuerdo el primer mes que tuvimos una transición buena, por lo menos mi experiencia fue una transición buena. Yo estuve en la dirección de personal un par de veces, hablando con la directora hasta ese momento, que después continuó, no era cascue, que me ayudó muchísimo, porque a veces quien es autoridad, está con un tema político, cambia la gestión y se tiene que ir. En el caso de ella era una empleada de planta que Sanatelli la había nombrado directora de personal. Cuando cambió la gestión, ella quedó en su cargo en la dirección de personal y yo era el director nuevo. O sea que puede haber rispideces y la verdad que siempre me habló de frente y siempre me ayudó en la gestión. Así que también eso fue muy bueno. Y en el primer mes, cuando ella continuaba siendo directora, que yo me hice presente, pedí algunas informaciones para saber cómo estaba compuesto el personal, las distintas áreas, cuánto personal había. Bueno, estuvimos charlando. Siempre me dio todo lo que le pedí y no tuvimos ningún inconveniente. Fue muy ordenado en ese sentido. Y después, lo que tengo me parece, y continúo desde el principio, la predisposición a escuchar. Que es importante, por lo menos yo lo veo así, para poder tomar decisiones lo más acertadas posible. Escuchar al otro, ver qué piensa, cómo ve la realidad. Y bueno, ahí, teniendo esa información, teniendo el criterio propio, tratar de tomar las mejores decisiones. ¿Y lo que has modificado? No, no sé qué he modificado. A ver, un poco me he hecho también en la gestión municipal. No sé decirte qué he modificado. Sí sé lo que trato de continuar, que creo que fue bueno desde el principio, esto que te decía, de tratar de escuchar. Tratar de ser lo más tolerante posible, tener paciencia, porque hay que tenerla. Todos los lugares en la gestión municipal son complicados, porque el nivel de demanda es muy grande. Creo que también es una impronta de la ciudad, es ahí por eso la ciudad crece. No solo yo hablo de gobierno, en forma amplia, digamos, a todas las fuerzas políticas, a todos los actores, tienen niveles grandes de demanda. Creo que hace bien para estar alerta, para estar siempre pensando en cómo mejorar, y no quedarse. No es bueno sentir que porque se gana una elección ya está, digamos. Todos los días hay que tener el compromiso. ¿Y vos todos los días estás como con la camiseta puesta o en algún momento, no creo que hayas dicho por qué has pasado, pero digo, por ahí, en algún momento te genera mucho estrés o hay situaciones que te generan... ¿Cómo vas manejando esto? La presión, lo público, el estrés. Estrés, por lo menos en mi caso, genera, digamos. Lo llevo lo mejor que puedo, pero estrés genera. Como te decía, tenés que tener paciencia en tu casa, que te banquen, si no es complicado. Yo por suerte lo tengo, mis hijos todavía son chicos, o sea que no tengo demandas en ese sentido. Sí, a veces que llego tarde o tengo que viajar y ahora ya hablan por teléfono y bueno, hay algunos temas ahí, pero no he tenido conflictos donde ellos se sientan mal por exposiciones del padre, por ejemplo, que otros funcionarios la han tenido con hijos adolescentes y es duro, es muy duro cuando les pasa, digamos, porque además de los momentos difíciles y tensos que se pasan en la gestión, que son lógicos, también está el plano del hombre, no solo el funcionario. Todos tenemos la vida familiar, la vida pública, entonces compatibilizar eso es complicado. Es complicado, pero a lo que iba antes, nosotros el principal motor de la gestión es Miguel Lungui. Y esto es real y es el primero que llega, el último que se va y el que contagia. Es así. Es una impronta muy fuerte que tiene y que se las plantea a todos sus funcionarios. Que te contagia, no te obliga, digamos. Pero está en constante atención, ¿no? Tenés que rendirle bien. O sea, tenés que hacer bien tu laburo. Me parece que algo bueno que ha tenido Miguel Lungui en sus tres periodos y que mantiene la llama del querer hacer permanentemente y lo que te decía. Nunca se duerme en que, bueno, yo fui tres veces intendente, el primero que llega y el último que se va y te contagia, no te impone. Lo haces por contagio. Por contagio, porque te sentís parte. Me parece que esa es la forma y lo que tiene de llevar el grupo, ¿no? Y en este contagio, ¿cuánto ha sido, por ejemplo, una de las jornadas más extensas que has tenido sin necesidad de que te hayas ido de viaje, no? No, no sé, muchos días son largos. Son días largos porque los horarios de atención al público es incesante la llegada de gente de atención y a las tardes hay que leer expedientes, hacer dictámenes, sacar resoluciones. Así que es intensa la gestión, es muy intensa. No tenés días cortos. Y a eso lo que hablábamos, le sumás la impronta de Miguel, que los fines de semana también hay actividades, reuniones, bueno. Creo que es la forma, ¿no?, de mover también el municipio, si no se van quedando los papeles. Que se quede un papel implica que algo se atrasa. Entonces, bueno, es una impronta que ha impuesto desde los primeros días y que todo el equipo y los distintos integrantes lo han sabido copiar y llevar a la práctica. Porque también él da las líneas generales y después también los funcionarios son los que tienen que interpretarlas y llevarlas a la práctica. Si bien es un seguidor de todo. Es un seguidor, ¿no? Es seguidor de todo y me parece que el cargo de intendente es mucho eso, ¿no? Estar en las grandes líneas, pero también en los detalles. Marcos, vamos a ir a un tema musical y cuando volvamos, quiero que me cuentes esto de, bueno, vos decís, yo llevo el estrés como puedo, ¿no? Son jornadas largas. También esta reunión, las reuniones de amigos, ¿cómo haces para ahí sacarte el traje? Porque, digo, ¿se debe hablar de política en la reunión de amigos o no? Quiero que me cuentes un poquito todo eso. Bueno, cómo no. Vamos a seguir hablando con Marcos Leandro Nicolini, jefe de gabinete de secretarios del municipio. Continuamos con Plan Nocturno. Y seguimos dialogando con el jefe de gabinete de secretarios, Marcos Leandro Nicolini. Marcos, ¿cómo es esta cuestión de las amistades, las reuniones? ¿Te perdés muchos asados, muchos cumpleaños? ¿Cómo es? Trato de que no, los asados con amigos trato de estar. Algunos sí, te perdés porque hay reuniones o algún viaje y no podés estar. Trato de eso, hacerlo y, bueno, ahora salidas en familia también. Ahora pasamos un poco la etapa de los asados solos a los asados en familia. Todos mis amigos ya estamos con Chico, es otra etapa. Y, bueno, tratamos de juntarnos. Por suerte mantengo muchos los amigos de Chico, con muchos de ellos. Fui a la primaria y a la secundaria juntas y nos seguimos viendo. Cada uno con su proyecto. No se habla tanto de política. ¿No se habla? No, 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 no. Hablamos de muchas cosas, a veces salen algunos temas, pero no son... ¿Y vos te lanzás ahí a hablarlo o decís no? ¿Prefiero...? No, sí, a veces sí y a veces no. Depende de lo que estén hablando. Depende de lo que se está hablando. Y en esos asados grandes siempre hay mucha gente, así que se puede hablar con uno o con otro. Trato de distenderme. Trato de distenderme. ¿Te gusta así la cuestión del humor o eso? ¿O sos más bien el del cumpleaños o el de la cena el más reservado? No, no, no. Soy... En eso... Antes contaba más chistes, algunos sé todavía. Tengo menos memoria. Antes tenía más. Más chistes, pero más tranquilos. ¿Eh? Ayer estaba hablando con un humorista y me decía que por ahí no se rotulaban los chistes. ¿Pero te gusta más el humor cordobés? ¿Qué tipo de humor? ¿Qué te hace reír? No, a mí los humoristas, qué sé yo, la andresina me encanta. Ese estilo me gusta mucho. El humor inteligente, digamos, el que no va a malas palabras o cosas así y te hace reír. Les luteé ese tipo de humor, me gusta mucho. Eso particularmente. Y en tu casa primaria, ¿no? Sí. Volviendo con... Corramos un poquitito, volvamos un poquito más atrás. Cuando estabas viviendo con papá y con mamá... Cuando eras más joven. Sí, cuando eras más joven. 18 años, más o menos. Hasta ahí. 15. Hasta ahí viví con mi viejo. Después ya no. Hasta los 18. Bueno, entonces, ¿había discusiones de política? Sí, todos los días. ¿Todos los días? ¿Era sentarse en la mesa y...? Sí, charlábamos bastante. ¿Pero charlaban y de puntos diferentes o...? No, no, no. Hablábamos mucho de política. Mi familia, mi padre, desde la militancia universitaria, tuvo mucha participación. Bueno, mi tío fue concejal. Mi mamá fue consejera escolar en el 73. Era con Perón, digamos, presidente por tercera vez, la única consejera escolar que venía del radicalismo en Tandil. El resto eran todos consejeros escolares peronistas. A veces ya le decían la compañera a Reni. Así que, bueno, siempre nos contaba esas anécdotas y, bueno, se hablaba, se hablaba mucho. Y eso, o sea, el radicalismo entonces lo mamaste de la cuna. Sí. Ni lo dudaste. No, no me afilié a los 18 años. Yo me afilié un poco más grande. Me acuerdo que fue un acto, creo, Cacho, quizá era el presidente del comité en ese momento, en el 97 me afilié. Ya me había ido a estudiar y volví y había un acto en el comité. Creo que fue un acto que estaba aterráneo, si no me equivoco, y ahí me afilié. ¿Y por qué? ¿Qué te convenció? ¿Por qué radical? ¿Por qué? ¿Qué te convenció? ¿Qué te gustó? No, bueno, a ver, siempre, la familia tiene influencia. Yo tenía, toda la familia era radical. Mi familia primaria, como vos decís, mi viejo, mi vieja, mis abuelos, mis tíos. Y, bueno, eso te lleva también un poco a tomar esas ideas. Claro. Fue muy fuerte el gobierno de Alfonsín para todos. Yo nací el 4 de septiembre del 76, en plena dictadura. Y cuando Alfonsín gana, nosotros vivíamos en Avenida España, entre Alem y Paz. Abajo de nuestra, en un departamento al lado de una panadería que hay. Abajo vivía la madre de Luis María Macaya. Así que me acuerdo que Macaya subió a saludar el día que ganó Alfonsín en el 83. Estábamos, bueno, en casa estábamos todos, obviamente, festejando, tarde ya. Y me acuerdo que él subió a saludar, a felicitar por el triunfo. Así que mirá. Ah, eras muy chico, claro, ya. Esas cosas te quedan, te quedan las marcas de esas discusiones. Bueno, después me acuerdo, Clarito de Semana Santa del 87, que fue duro. Ya mi viejo estaba en la universidad, era vicerector. Se habían ido con Juan Carlito Pugliese. Bueno, estaba la gente en la municipalidad también. Cuando todos se habían ido a defender la democracia que recién salía. Bueno, son cosas que te van quedando. Y Alfonsín fue una marca grande para todos, digamos. Por lo menos en esa generación, para mis viejos, para nosotros también. ¿Y tu viejo fue una inspiración para vos en tu camino de recorrer lo que es la política? No, mi viejo... ¿O hiciste tu propio camino? A ver, mi viejo siempre... Creo que a mis hermanos y a mí nos marcó su forma de actuación. Ha sido un tipo absolutamente transparente. Que hoy, yo siempre lo digo con orgullo, digamos. Nosotros podemos caminar tranquilamente por la calle que nadie puede decir nada de Carlos Nicolini. Y fue dos veces vicerector de la universidad, dos veces rector, decano normalizador. Así que en eso es lo que siempre digo, que a mis hijos yo les quiero dejar lo mismo. Después te puede ir mejor o peor en la política como... Si lográs todos los objetivos que te planteás. Pero lo bueno es pasar por la política con honestidad y haciendo las cosas creyendo que las está haciendo lo mejor para todos los ciudadanos. Y si te equivocás, te equivocás de buena fe, porque nadie es perfecto. Acá, como hablábamos al principio, vos tenés que tomar decisiones todos los días. En alguna te podés equivocar. Lo importante es no equivocarte a propósito. Si te equivocás, te equivocás porque leíste mal una realidad, porque no viste bien alguna cuestión. Pero no equivocarte a propósito. Eso no está bien. ¿Y qué es lo que más te exigís de poder cumplir o de poder llegar, o no sé, puede ser en el ámbito familiar? Es decir, esto no me lo perdonaría, por ejemplo, en el ámbito familiar o en el ámbito público. ¿Qué cosas sentís que si lo harías te traicionarías o en qué cosas te sos fiel? No, en esto que estábamos hablando, digamos, en ser fiel a mis principios, a mi forma de ser. Y el principal compromiso hoy, a nivel familiar, es con mis hijos, con mi familia actual. Quiero ser un buen padre, digamos. Y eso se va construyendo. Nadie te enseña a ser un buen padre. Ojalá que pueda darle una buena educación y que tengan herramientas para poder desarrollarse ellos también. Eso es una cuestión que me preocupa. Y esto del camino de la política, que si bien hace 12 años llevas mucho tiempo en lo que es la gestión, ¿te proyectás para seguir mucho más? ¿Cómo te ves de acá? No, no lo sé. La verdad que eso no lo sé. Cuando vine no sabía que iba a estar 12 años. Ajá. Es real. No lo pensé que iba a estar 12 años y se fueron dando así las cosas. Un poco depende también de todo un equipo de gobierno, obviamente que depende del intendente. Vamos a ver eso. Pero más allá de por ahí estas elecciones, ahora que se vienen tiempos de campaña también, que van a estar... En tiempos de campañas hay mucho movimiento también, ¿no? Sí. Hay otros tiempos. Sí, sí, sí. ¿Cuánto se le dedica a la campaña y cuánto se le dedica a la vida privada? Y a la vida privada poco. Se le dedica... En la gestión en general se le dedica poco a la vida privada. Como te decía, trato de no estar ausente para los chicos, pero es complicado. Muchas veces es difícil. Es difícil. Pero en la campaña estás todo el tiempo con reuniones. ¿Cómo es? Está organizada, digamos. La campaña tiene un jefe de campaña que hasta ahora ha sido Julio Licchiribetti y la verdad que es un apoyo grande porque él organiza muchas de las cuestiones y cada uno tiene tareas específicas que cumplir. Y cuando el candidato es el intendente y tiene un nivel de conocimiento muy grande y una aceptación grande te facilita mucho también las cosas. No es lo mismo repartir la boleta del intendente que de un candidato a intendente y que la gente además no lo conoce. Alungui lo conoce, sabe lo que ha hecho como intendente, sabe lo que ha hecho como médico, como gestor de una clínica que estaba cerrada y la levantó. Así que eso facilita también las cosas. Pero tiempo lleva. Y lo que yo te preguntaba era, más allá de esta campaña, de estas elecciones, ¿vos cómo te ves, cómo te proyectás? ¿Sos de tener objetivos y decir, los voy cumpliendo? ¿Sos de vivir el hoy y no planificar nada? No. ¿Cómo te organizás vos con tu vida? No, mirá, trato de siempre estar un poco activo en lo profesional, aunque sea desde el estudio, para no desactualizarme del todo. Porque como estás todo el día en la gestión también es muy difícil seguir con la profesión. Ese es un tema también que no lo tengo resuelto. No lo tengo resuelto, pero sí he tratado de hacer cursos y mantener el cerebro activo, por lo menos desde la parte jurídica. Y después desde lo político también la realidad te va llevando a asumir cada vez más compromisos, a estar cada vez más involucrado. Como te digo, la gestión es compleja en una ciudad que está creciendo mucho. Y que necesita cada vez más especialidad. Porque desde lo administrativo se complejiza cada vez más la gestión. Hay que hacerla cada vez más profesional. Y bueno, eso es un desafío de todos los días muy grande. ¿Y en qué te gustaría especializarte? ¿O qué te ves por ahí? ¿Te ves trabajando de manera, en lo privado? Sí, de hecho lo hice afuera del aire, pero te contaba, el día que me recibí yo conseguí el primer trabajo. Tuve la suerte de no trabajar mientras estudiaba. Mis padres me pudieron sostener y eso es una ventaja enorme con respecto a la gente que tiene que trabajar para poder hacer una carrera universitaria. Lo devolví con responsabilidad porque me recibí en el tiempo que lleva la carrera. No estuve más tiempo que ese. Y el día que daba el último final me confirmaron que empezaba en un estudio en Buenos Aires que había tenido ya un par de entrevistas. Así que les tuve que decir que ese día no podía empezar. Porque al día siguiente empecé. Así que bueno, me gustó los dos años que estuve en ese estudio trabajando. Y acá en Tandil hago muy, muy, muy pocas cosas. Estoy matriculado pero he hecho cosas familiares y algún amigo, alguna cuestión y nada más. Claro. O sea que es un tema que bueno, tengo que desarrollarlo. Tenés que resolverlo. Así es. De lo público o lo privado. Así es, así es. Marcos, ¿la pasaste bien? Sí, muy bien. Puedo estar un rato más. ¿Puedo estar un rato más? Bueno, entonces vamos a un tema musical y cuando volvemos seguimos dialogando con Marcos Leandro Nicolini, el jefe de gabinete de secretarios del municipio. Seguí escuchando Plan Nocturno. Y seguimos en el último bloque hablando con el jefe de gabinete de secretarios Marcos Leandro Nicolini. En una noche picante. Así es. En una noche picante estamos dialogando con él. Nos estamos metiendo un poquitito en la intimidad de esta cuestión de qué pasa con las noches. ¿Cómo vivís la noche? ¿Los fines de semana es distinto? ¿Qué haces vos en las noches? Trato de dormir. Trato de dormir. Él no sería un oyente de Plan Nocturno. Es difícil, es difícil. No, siempre nos levantamos temprano y el día es largo como para todos. Pero además mucha tensión se vive en el día a día en la gestión municipal. Así que a la noche sí trato de relajarme, de estar en casa los días que puedo por lo menos y descansar. Es cierto, muchas veces también a la noche me despierto, miro el diario, bueno, voy viendo el tema de tener a la mano todas las noticias. Dormijas. Las locales. Sí, sí, siempre. Mirá, desde que cuando me tocó ser secretario de gobierno tuve a cargo de defensa civil, me quedó la costumbre. Antes lo apagaba a la noche. Pero desde que tuve a cargo de defensa civil me quedó la costumbre de tener el celular siempre abierto. ¿Y por qué esa costumbre? ¿Por qué? Porque bueno, ahí al ser responsable de defensa civil tenés que estar a disposición cualquier cosa que pase. El director te llamaba y bueno, y de ahí me quedó siempre la costumbre de tener el celular abierto por cualquier cosa que pase. ¿Y te han llamado a la noche, a la madrugada, a eso? Sí, a veces sí. ¿Y para consultarte qué, por ejemplo? No, ha habido cosas, cuestiones que han pasado en la ciudad y me han llamado. Una vez hubo una tormenta que se inundó Tandil antes de que se haga el ramalache. Sí. Y me acuerdo que organizamos un comité de emergencia que se dividió la ciudad en dos. Bueno, esa vez fue una de las que me llamaron a la madrugada y estuvimos todos en la municipalidad, creo que a las 4 de la mañana, organizando cómo se iba a salir a hacer la atención. Hubo gente evacuada, hubo complicaciones grandes ese día y bueno, una de las cosas. ¿Y en las fiestas, por ejemplo, qué haces en las noches de las fiestas o en algunas noches de feriado? No, lo tengo. El celular siempre lo tengo prendido. Prendido. ¿Y en las fiestas cómo las vivís? O sea, ¿de ahí te despojas, disfrutás del 24, el 25, el 31, el 31? Claro, el 31 siempre al Tandilbrilla. Así que brindí en familia y después, estos últimos, me acompañó Facundo, mi hijo. El otro, antes de tener hijo, íbamos con Alejandra. Cuando era chiquito, no. Pero bueno, ahora Facundo tiene 6 ya y me acompaña bastante a todos lados. Ah, bien. Después le agarra sueño y hay que llevarlo de vuelta, pero él trata de acompañarme mucho. ¿Y volvés otra vez al Tandilbrilla o ya? No, bueno, a veces no. A veces ya nos vamos los dos. Pero, sí, los últimos dos años me acompañó él. ¿Cómo evitas esta cuestión de la responsabilidad y el fanatismo? No sé, qué sé yo. Alguno capaz que me ve y puede pensar que soy fanático. Trato de hacer con responsabilidad el trabajo. Y es difícil encontrarle límite porque siempre hay más problemas que soluciones, siempre hay más cuestiones a resolver que las que realmente da la capacidad de resolución. Hay que agudizar el ingenio lo máximo posible, ser muy racional para la toma de decisiones y tratar, bueno, como decíamos antes, de hacer las cosas lo mejor posible pensando en que cada decisión que se toma en un cargo público es para mejorar la calidad de vida de la gente. Bueno, si tenés ese norte, creo que te equivocás lo menos. Y en ese norte, cuando vos decís de ser racional, ¿siempre estás con la cabeza actuando o en algún punto actúas más con el corazón? ¿Cómo manejas esto? No, de las dos. De las dos. Si no tenés sensibilidad, es muy difícil ejercer un cargo público. Es complicado. Podés ser el mejor técnico, pero hay momentos que tenés que tener sensibilidad. Creo que es una de las características del intendente actual. ¿Pero todos los que están en cargos públicos en Tantil? No, no sé si todos, no sé si todos, pero es necesario tener sensibilidad social, ponerte en el lugar, tener empatía. Si no, es muy complejo, es muy difícil. Y te digo, yo siempre recuerdo una anécdota. Cuando yo era director de personal, una empleada una vez me pedía una licencia porque tenía uno de sus hijos una enfermedad y ya se le habían agotado las licencias por enfermedad, por atención. Había agotado todas las posibilidades. Bueno, creo que no se la di en ese momento porque ya se habían agotado todas las licencias. Y cuando se iba me dice, ¿vos tenés hijos? No, le digo, la verdad que se nota, me dijo. Y después me quedó. Tomá, tomá. Y después, cuando uno fue padre y pasaron cosas también, entendí por qué me lo dijo. O sea que también todas las cuestiones te ayudan y vas madurando y vas creciendo en todas las actividades que haces, no solo en la función pública. Pero bueno, en la función pública estás expuesto a que todo el mundo te esté evaluando, a que estés siendo sometido a examen todos los días. En lo privado también, todos los profesionales, sus clientes, sus pacientes, le toman test todos los días. Hay competitividad en todos los rubros. Pero ¿cómo la manejas a esa crítica de la mirada del otro? Que esto es una cuestión psicológica, pero... No, si la crítica es constructiva y hace a mejorar, bien, cuando ves que es intencionada y no de buena fe, molesta. Pero como a todos, o sea, cuando te halagan te gusta, cuando te critican no tanto, pero lo tenés que aceptar. Son las reglas del juego. Estás expuesto a eso. Pero si trabajás con convicción, soportás más la crítica, digamos. Si estás seguro de lo que estás haciendo, la tolerás mejor. Y bueno, muchas veces también sabés que es malintencionada. Entonces no te molesta tanto. ¿Qué regla del juego de la política es más compleja como para aceptar y que te costó más por ahí? No, a mí me cuesta un poco el tema de la relación con los medios, que sé que hay que hacerlo, pero me cuesta un poco estar muy seguido o dar muchas entrevistas. No sé por qué, nunca he tenido problemas. ¿Pero que es un poco de vergüenza o qué? ¿Por dónde te pasa? No, no, no te lo puedo explicar tan... No lo sé por qué, pero es una cuestión que me cuesta un poco. Yo reconozco que me cuesta dar notas. No soy... trato de no estar todos los días. Me parece que se puede demostrar desde la gestión. Me gusta más hacer las cosas y después que se vea, en vez de anunciarlas antes y después esperar a que sucedan. No sé, capaz que es por una característica personal, pero esa es una de las cosas que más me cuesta. Hay otra gente que no, que le gusta más salir en los medios, estar con más presencia en los medios. Yo trato de no sobreactuar, no estar todos los días, estar lo necesario. Porque también en la gestión pública es necesario decir qué estás haciendo, que la gente lo sepa. Esto es así. Pero, bueno, eso hay distintos perfiles. Y ahora ya que estamos hablando de los medios, El rol de los medios en la opinión pública, más que vos tenés la experiencia de la gestión, ¿cómo lo ves acá en Tandil? ¿Inciden en la población? ¿No inciden? Yo creo que es importante, como lo dice la palabra, es el medio para que quienes estamos en la gestión informemos qué estamos haciendo y que la gente evalúe. Lógicamente, generan en muchos casos opinión. Los medios generan opinión, no son puramente objetivos. Cada periodista le pone su subjetividad, aunque sea el más profesional, tiene su mirada, tiene su visión, y algo, ideología, diría un profesor mío, vende. Entonces, bueno, hay que saber cada uno cuál es. Y lo que está bueno es que sea honesto el periodista también, y que si la tiene, que la diga. Porque si no, quienes estamos en cargo, somos afiliados a un partido, estamos con tal persona, y muchos de los periodistas también. También lo son, les gusta uno más que otro, y está bueno que sea transparente eso. O sea, como que se ponga más blanco sobre negro en la cuestión del juego. Me parece, me parece. Y ahora que se dio este debate en los medios, en la Argentina, ¿cómo lo ves esta cuestión del transparentar, no? Las opiniones. No, me parece que está bien. Me parece que está bien. Como te decía, los medios, a todo nivel, pueden generar opinión. Entonces es importante que se sepa. Una vez estábamos en una reunión en la Quinta de la Florida, con muchos vecinos, y me acuerdo una señora decía, bueno, pero, no me acuerdo qué cosa puntual era, pero yo lo leí en un diario muy importante de Tandí, y era como que si salió publicado, era la verdad. Y otro hombre le decía, bueno, está bien, salió, pero no quiere decir que sea así. O sea, es importante, se ha tomado un poco de conciencia que todo lo que sale no tiene que ser la verdad absoluta. Y la verdad es la de cada uno, digamos. Cada uno tiene su mirada, su verdad relativa, y eso hay que saberlo también. Y no enojarse con otro porque piensa distinto. Me parece que eso falta un poco. Todavía, ¿no? Falta un poco desde todos lados. De los medios, de la política y de la sociedad. Se hace mucho blanco y negro. Y no es todo blanco y negro. Hay matices. Hay matices, hay miradas, hay visiones, y con eso se construye la realidad. Marcos, ahora sí, te voy a liberar. Te quiero agradecer muchísimo porque hayas venido. La verdad que hayas quitado horas de sueño. No, no, gracias a vos. Es un placer y, bueno, hemos discutido mucho en otras etapas. Pero bien, siempre... No, pero siempre bien. Siempre con respeto, siempre con altura. Así que eso lo rescato y, bueno, siempre un placer charlar con vos. Gracias. A mí también me resulta lo mismo también. Muy placentero dialogar con vos. Ahí pasaba el jefe de gabinete de secretarios, Marcos Leandro Nicolini. Nosotros vamos a un tema musical y después seguimos con el móvil, aunque ya estamos super pasados. Gracias. 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 ¡Suscríbete al canal!